¿Qué es lo primero que tenemos que tener presente en la declaración jurada de cualquier contribuyente, persona natural o persona jurídica, es que debe entenderse que es el inicio de un proceso de control. El fisco tiene la capacidad y la obligación de controlar que esa declaración se apegue medianamente a la realidad. El gran tip para la persona natural es crucen sus movimientos bancarios versus lo que van a declarar. Si sus abonos superan los montos que usted va a declarar, necesita encontrar la justificación. Le prestaron dinero, le devolvieron dinero, le regalaron o capaz simplemente usted se le está olvidando de declarar alguna renta. En el año 2013, SUNAT ha controlado a cientos de personas en base al ITF del ejercicio 2010. Es decir, ha hecho un cruce muy simple. Señor, usted ha declarado que en el 2010 había tenido ingresos por 100 mil soles. Y usted tiene depósitos bancarios por 250 mil. Esos depósitos bancarios, la ley presume que provienen de rentas grabadas. Y el contribuyente debe probar lo contrario. Se presume que es renta de trabajo, pero el abono podría provenir de cualquier cosa. Podría provenir, por ejemplo, de un préstamo que me hizo un amigo, de un abono que me han hecho para devolverme un préstamo en el pasado. Puede ser un regalo que me hizo mi padre o mi madre. El tema es que la ley presume que es una renta grabada. El primer tip es el mismo que para la persona natural. O sea, cruzar las rentas declaradas, los ingresos, versus los abonos bancarios. La complejidad en la empresa viene en el tema de las compras. Puesto que la persona natural no deduce compras. Sin embargo, la empresa, tanto el IGB como el impuesto a la renta, se declaran por una resta de ventas menos compras. Entonces, el gran problema de las empresas es el sustento de las compras. Simplemente declaran todo lo que se ha facturado a nombre de la empresa, lo contabilizan, lo deducen y lo aplican para efecto de impuesto a la renta. Al momento de presentar su declaración jurada, tienen que analizar y decir, ok, estas facturas que tengo acá, número uno, ¿puedo demostrar que están ligadas con el negocio? También está ocurriendo cruces de información directos con temas de restaurantes lujosos. Viajes. Gastos que podrían no pasar un análisis básico. Vehículos muy caros. Compras de electrodomésticos. El 80% de las apotaciones de SUNAT para las empresas está basado en las compras, no en las ventas. Pueden haber cosas que no le resulta clara al área contable que liquide el impuesto. En esos casos debería pedir sustentos. Por ejemplo, el empresario o la gerencia se fue a Colombia de viaje y se gastó 10.000 dólares. La ley me dice que yo para poder decir ese gasto tengo que saber para qué viajó y a quién fue a verlo. Mientras mayor el gasto, más formal la documentación. Si estamos hablando de un gasto de 1.000, 2.000 dólares, posiblemente e-mails y que al final se obtuve el financiamiento o lo que fuera, sería suficiente. Si estamos hablando de miles de dólares, decenas eventualmente de miles, si es importante tener sustentos mucho más formales. Si es que un negocio no sale, esos gastos son deducibles. Pero hace falta sustentarlo mejor, sobre todo si los montos son importantes. El segundo paso para sustentar las compras, o el segundo gran grupo de reparos de SUNAT, es el tema de la realidad de la compra. La superintendente comentó que habían encontrado 58.000 casos de operaciones no reales. Dudo mucho que realmente estemos ante ese número de operaciones no reales. Lo que han detectado muchos son casos de operaciones mal sustentadas.